¡Suscríbete al canal! Las cámaras básicas, ¿vale? Las que yo creo que... Oye, ¿qué le pasa? Que está temblando la pantalla. Vale. Las que yo creo que... Que deberíais en plan, pues, poner... Si no queréis rayaros la cabeza, en plan como... Empiezo, defiendo aviación. Me coge la Valkyria. Pues pongo estas tres cámaras y ya está. ¿Vale? Sin movidas ni cosas raras. Tan solo, pues lo dicho, simplemente... Colocar las cámaras sin más. Entonces, nada. Joder, ojalá tener el blindaje... De estas bolas de billar. Vale. Vamos a empezar por esta zona de aviación. Por supuesto, estamos en el mapa de villa. Y lo dicho. Estas cámaras dependen un poco de cómo vayáis... Pero bueno, ¿qué les pasa a los bolas de villa? Estas, bueno. Depende un poco de cómo vayáis a querer jugar con la Valkyria. Si queréis jugar la agresiva, pasiva, etc. Yo, lo dicho. Os voy a traer cámaras que son, pues, normales. Son estándar. Mira, mira, ¿qué se mete? ¿Qué se mete? Joder, macho. No consigo meter. Vale. Son cámaras estándar y yo creo que funcionan bastante bien. Primer punto de defensa. Por supuesto, mapita... Digo, perdón. Zona de aviación, zona de barma, mapita de aviación, no sabéis. Vamos a colocar una primera cámara aquí, ¿vale? Debajo de esta maceta. ¿Que no os gusta debajo de la maceta? Bueno, también la podéis poner por aquí, por estas esquinas o en esa maceta. Pero bueno, yo creo que este punto es el mejor, ¿vale? Entonces, colocáis ahí esa cámara debajo de esa maceta. Siguiente punto, aquí lo mismo, hay... Bueno, hay varias opciones. Podéis o colocarla ahí abajo. Lo que pasa es que esta se la sabe ya mucha gente. Entonces, no sé yo hasta qué punto merece la prima, ¿vale? La podéis colocar ahí o podéis, si queréis, colocarla aquí, ¿vale? Que también funciona bastante bien. De hecho, mierda, me he caído. De hecho, os podéis subir al banco aquí. Y desde aquí podéis ponerla justamente ahí, ¿vale? De tal forma que quede bastante oculta. Esta creo que no la puedo recoger, ¿no? Sí, correcto. Vale, os voy a enseñar cómo quedan de momento. Esta es la primera que hemos colocado, perdón. Esta es la primera que hemos colocado, que como veis, ángulo hacia la zona de escaleras, ángulo también hacia la zona de pasillo. Cierto es que se nos ha quedado ahí una hoja. El problema de poner este tipo de cámaras es que a veces las hojas molestan. Pero bueno, la cámara, como veis, no se ve, a grosso modo, a no ser que nos fijemos muchísimo. Lo mismo para los que pusieran desde escalera. No se ve la cámara, ¿vale? Es invisible. Y lo dicho es que esta hoja, espera, vamos a moverla ahí un poquito, ¿vale? Solo un poquito, para que esa hoja no nos moleste. Y ahora sí, vemos toda la zona de pasillo. Vemos también toda la zona de estudio, ¿ok? Y yo creo que queda bastante potente, ¿vale? Desde aquí, desde el estudio, como veis, la cámara es complicada de ver. ¿Se puede ver? Obviamente se puede ver, ¿no? No es invisible. Es posible, depende también de cómo la incrustéis en la zona de las plantas. Pero bueno, ahí está, ¿vale? Esa es una. Y luego la otra que hemos puesto, tenemos la que está debajo del banco. Que, bueno, da a toda esta zona. Pero a mí esta me gusta menos porque solo da este pasillo. No podéis mirar para la izquierda. Bueno, podéis mirar por ahí, pero poco más. Y creo que está bastante obvia. Esta, en cambio, queda mucho más camuflada. Se ve toda la L, todo el pasillo de L. Y además veis la bomba por si estuviesen puseando, ¿ok? Y si os fijáis, si yo vengo por aquí, la cámara que voy a ver va a ser esa, ¿vale? Que está ahí completamente a la vista. Y esta está muchísimo más camuflada. Pero bueno, lo dicho. Podríamos darle aquella maceta. Ponemos esta. Y la última. Lo mismo. Hay dos opciones. Yo es que os voy a dar dos opciones siempre para que fijáis. Mi consejo, sinceramente, que según empiece la ronda, salgáis y la tiréis ahí, ¿vale? Tal que ahí, como veis, queda perfecta. Rápidamente volvéis. Es una tira de cámara rápida. Y que yo creo que da muy buen resultado. Porque tenéis estas magníficas vistas al mapa de Villa, ¿vale? Podéis ver toda Italia desde aquí sin ningún problema. Y lo dicho, les veis nacer en el respawn. Les veis si estáis aquí. Les veis si están en este balcón. Les veis incluso si van ahí al fondo. Creo que está bastante potente. Ahora tal, Miguel, pero es que esa cámara me la pillan fácil. Porque si van con IQ, bla, bla, bla. No pasa nada. No pasa nada. Que os doy la alternativa. Que consistiría en venir por aquí. ¿Vale? Antes de que empiece la ronda. Y justo cuando empiece la rondita. Abrimos esto. Y tiramos la cámara al árbol este grandote que hay aquí. ¿Ok? De tal forma. Uy. Vale. Sí, sí. Ha caído bien. Digo, se me ha ido la mierda. No, no. Y como veis, pues también nos da un ángulo muy bueno. ¿Ok? De todo el mapa de Villa en general. Los árboles son vuestros amigos en Rainbow Six. Chicos. Y lo he dicho. Veis balcón. Veis el tejadito. Veis toda esta zona también. Que luego para otras defensas nos puede venir bien. Así que nada. Ahí tenéis. Mapa. Zona. Perdón. Mapa otra vez. Defensa de aviación. Es que digo todo el rato mapa. No sé por qué. Ya hemos puesto esas cámaras. Vamos ahora con trofeos. Bueno, ya estamos en esta defensa. Lo he dicho. Trofeos, ¿no? De caza y santuario. Y bueno. Aquí podemos defender. Bueno, no. Aquí la verdad es que las cámaras son bastante estándar. No voy a colocar ninguna en la calle. Pero podéis colocar la que os he enseñado antes. Si queréis colocar alguna en la calle. Si no, yo creo que la defensa estándar. Obviamente hay que cubrir observatorio. Que es por donde se pulsea. Hay que cubrir master. Porque es por donde se pulsea también. Y hay que cubrir L. Que también. O 90. Como queréis llamarlo. Que también es por donde se suele pulsear. ¿Vale? Entonces bueno. Aquí en 90 podemos poner la cámara esta de antes. O si os la han pillado. Podéis poner la siguiente. Y es que os podéis subir aquí. ¿Ok? Y cuando estéis aquí subiditos. Vamos a tirar una cámara dentro de esa maceta. ¿Ha caído dentro? Sí. Perfecto. Es que hay veces que cae la pared y la liáis. ¿Vale? Y si tiráis la cámara ahí. Como podéis ver. Si me deja esto mover. ¿Vale? Tenemos visión hacia 90. Más que visión. Escucha. ¿Ok? Porque esto. Hay que estas cámaras. Es lo que os digo. Podéis tener mala suerte. Y que me pase lo que me acaba de pasar a mí. Que es que justo le caiga la hoja. ¿Vale? Si hubiese caído un poquito más a la izquierda. No hubiésemos tenido ese problema. Pero bueno. De todas formas. Por escucha. Podemos ver si alguien está por aquí. ¿Ok? Y si mira. Si sale mal. Pues podéis romper la maceta. Coger la cámara. Y la colocáis en otro sitio. ¿Vale? Siempre os la podéis jugar a intentar ponerlo. Si no. También. Otra opción es que la coloquéis en las zonas donde haya brillo. Como tal. ¿Vale? Como es esa. Porque ahí siempre suelen quedar también bastante ocultas. Y como veis podéis controlar también él. En general. Yo pondría una cámara aquí. ¿Vale? En cualquiera de las macetas. En aquella. En esa. O en la lámpara. La otra cámara. Yo la colocaría personalmente en observatorio. De esta forma. ¿Ok? Y es en este pirulillo. ¿Vale? Que hay aquí. Si colocamos la cámara. Como podéis ver. Da ángulo a todo observatorio. ¿Ok? Y bueno. En este caso. Me ha pasado un poco. Lo mismo. Estoy teniendo mala suerte. ¿Vale? Me ha pasado lo mismo que ahí atrás. Y es que. Espera. Vamos a recuperarla. Y es que ha caído un poco mal. Puede caer mejor. ¿Vale? Porque. A ver. Vale. Ahí mejor. ¿Vale? Porque ahora creo que. Correcto. También ahí mejor. Podemos ver escaleras. Y la entrada. Que antes no podíamos verlo. La entrada de baños. Y como veis. Queda todo esto. Además esto lo podemos combinar. Con que si rompemos aquí. Ok. A tiros. Vamos a romper desde aquí. Que será más fácil. ¿Vale? Si rompemos esto. Tener un ángulo hacia la puerta de trofeos. O sea. 10 de 10. GG. Easy. We'll play. Entonces los atacantes cuando vengan por aquí. Pues obviamente van a estar más pendientes de buscar cabezas. Que de mirar eso. Y ahí está la cámara. Que además con el cambio de luz. Se ve fatal. Así que. Está ahí. Oculta. Y la última. Que la he subido. Miles de veces. Que me parece una cámara súper clave. Y súper típica. Es esta. ¿Vale? Tendríais que venir aquí abajo. Ok. Bueno. Ya me iréis por comentarios. También. Tendríamos que abrir esto. Ahora os digo. Pero ya me diréis por comentarios. Si preferís que os dé una cámara y ya. O que os dé varias opciones. Como os estoy dando. Porque podría simplemente hacer el vídeo diciendo. Poned esta cámara aquí. Esta aquí. Y esta aquí. O puedo hacer pues. Varias opciones. Como estoy haciendo en este vídeo. Que bueno. Yo creo que es mejor. Por si os pillan una cámara. Que podáis optar. No puedo ser tan desgraciado. No puedo ser tan desgraciado. Si. Si puedo ser tan desgraciado. Perdonadme chavales. Que no me lo puedo creer. Se ha quedado justo. En un cacho de madera. Que no hay rotos. Y una vez que esté todo roto. Sin nada. Ahora si. Podemos poner la cámara. Que no me vacile. Y con esta cámara. Pues podemos controlar. Pop. Toda la zona de máster. Vale. Ahí está la entrada. Desde la ventana trasera. Que da el armario. Dobles. Vale. Y ahí tenemos la entrada. De trampilla. O sea que. 10 de 10. Vamos ahora con los dos puntos inferiores. Vamos ahora a Living Room. A sala de estar. Y librería. Y bueno aquí. La verdad es que es complicado. Porque es un punto complicado. De defender con Valkyria. Pero bueno. Os voy a dar un par de consejos. Vale. La primera cámara. Obviamente la vamos a poner aquí. Detrás de este sofá. Porque este suele ser uno de los puseos. Más típicos. ¿No? Por esta puerta principal. Entonces con esta cámara. Como veis. Vamos a tener toda esta zona controlada. Y la cámara es. O sea. Yo es que no la veo. Personalmente. Es invisible. Casi al 100%. A no ser que se tumben. Para buscarla. Y ya veis que funciona. A la perfección. Para ver las patitas. De los enemigos. La segunda cámara. La vamos a colocar aquí en L. De la zona inferior. En 90. Porque. Bueno. Esto también suele ser uno de los sitios más puseados. Mi consejo. Que la pongáis aquí. Debajo de esta maceta. Como hemos hecho con las cámaras de la primera zona. Porque como veis. El ángulo también es súper bueno. Yo creo. Vale. Ahí lo tenéis. Y bueno. La última es bastante ambigua. Podéis o bien colocarla arriba. Por si fuce hacen. Fuce hacen. O no. 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 O bien. Y no. Mi consejo. Personalmente. Es que. Claro. Es que. Depende un poco. De como queráis jugarlo. Pero bueno. Mi consejo es que uséis este árbol. ¿No? Entonces. Bueno. Para usar este árbol. Saldríamos por esta ventana. ¿Vale? Según salimos. Apuntamos al árbol. Y tiramos. Creo que tiramos. No. Ahí está. Ahí tiramos bien. Tiramos la cámara a este. ¿Vale? Hay que tener cuidado. Porque igual. No. De uno usarla al principio. Porque cuando ellos vengan. Van a romper esta cámara. Y ya sí. jugarán aquí, si están jugando aquí como podéis ver con esta cámara podemos controlar, si estuviesen en esta bueno, si hubiese caído un poquito más a la izquierda la cámara, podremos controlar la ventana de bicicletas, ok, y también pues todo esto, con esta cámara que la verdad es que está bastante guay, o incluso también, si quisiesen fucear, como bien os he dicho antes, podemos hacer lo siguiente, vale, que es venir por aquí y abrir esta ventana, vale, vamos a abrirla, ahí está, y con la cámara esta, pues en parte también veríamos ahí pasando por esa zona, ok, así que nada, ahí tenéis la del living room, y ahora vamos a cocinar, bueno, aquí las cámaras son bastante similares quizás a las del punto a ver, me salta el copy, vale entonces, bueno, la primera la colocaríamos de nuevo aquí, que no os la voy a mostrar ya, porque la hemos visto antes da muy buen ángulo, ya sabéis la siguiente, yo la colocaría, bueno, la siguiente, esta sería la última que colocaría, porque tenéis que esperar a que cierre la ronda ok, que es de nuevo la de la calle esta del árbol vamos a salir para hacerlo más seguro bueno, está bien fallar para que veáis que yo tampoco soy un mortal vale, que hay veces que las cámaras de valquiria se fallan, ahí va, ok, la idea un poco es que la tiréis al tronco gordo, vale, no hagáis como yo, que estoy intentando ahí apurar y nada, cuando caiga aquí, como veis, pues esta zona la tenéis también muy cubierta también la zona superior así que esta sería la segunda y la última es que pasa los de siempre es que en estos puntos de aquí abajo yo personalmente no jugaría valquiria, vale, eso como dato pero bueno, la última yo la intentaría colocar en esta zona vale, mi consejo que la intentéis poner dentro de esa dronera, porque desde aquí pues tenemos todo esto controlado también pero sí que es verdad que se parece bastante a esta cámara pero es que este punto como se puede atacar de formas tan extrañas pues bueno, una cámara así tampoco os creáis que va a ser tan mala, vale porque vamos a ver a los que suben de abajo o cualquiera que esté saliendo de la zona de bicicletas, ok aquí, que esté en cruce así que nada ahí tenéis las tres cámaras en todos los dos puntos espero que os haya molado mucho el vídeo, chicos y nos vemos con sus face y nos vemos en un próximo vídeo de Ibra chao, chao chau 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 chau